Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo no escucha la oración Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Cristo dijo perdonad Para que si no perdonad Para que si no perdonad Cristo dijo perdonad Cristo dijo perdonad Para que si no perdonad Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias! 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 Me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa Servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos Cómo no decirte que te amo Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago Cómo no decirte que te amo Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios Cómo no decirte que te amo Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas moldeando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano Cómo no decirte que te amo Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte en todo Si estás en todo lo que amo Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte en todo Cómo no cantarte en todo lo que amo 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 cómo no decirte que te amo, tú eres el dueño total del alma mía, has borrado de mi piel melancolías, y me has devuelto el gozo cuando hay llanto, cómo no decirte que te amo, tú eres digno de lohor y de alabanza, te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos te aclamamos, tú eres el rey de más alto linaje, y sólo a ti la gloria pertenece, donde tú estás Señor todo florece, porque llevas tu amor como equipaje, hoy soy feliz al decirte que te amo, tú eres el centro de todos mis afectos, hoy levanto mi voz y grito al viento, definitivamente Padre, yo te amo, como no decirte que te amo, oh Padre, como no cantarte mi amor, oh Padre, oh Padre, como no cantarte mi amor, oh Padre, como no decirte que te amo, nadie como tú, como no cantarte mi amor, nadie, si estás en todo lo que te amo, eres el Señor de Dios. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venga, movimiento, movimiento, Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música ¡Venga! Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven, Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, Sálvame maestro, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Sálvame maestro, sálvame que perezco, Hombre de poca fe, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Gracias por ver el video.